La comunidad aledaña al puente del barrio San Judas, luego de varios accidentes ocurridos este jueves en el lugar, se queja por lo que consideran un pan de cada día, choques permanentes en este sitio. En esta oportunidad, el reguero de aceite en el lugar produjo la caída de motociclistas que debieron ser atendidos por organismos de socorro. Pues el pan de cada día, la accidentalidad aquí todos los días, unos que se ponen en el pare, otros por el agua, otros por el aceite, por cualquier cosa, pero aquí hay muchos accidentes diarios. Ahí alguien regó un aceite y pues el señor se resbaló y se cayó con ese aceite. Sostienen los vecinos que a pesar de los llamados a ubicar reductores en esta vía, la autoridad de tránsito o a la que le corresponda, no han tomado cartas en el asunto. Claro, hay gente que se ha partido costillas, piernas, manos, cabeza, qué sé yo. Es que aquí por la parte del puente hay mucho flujo vial y no hay como alguien que corrija ese pedacito acá. Y entonces hasta las bucetas, mire, mire, mire esa cantidad de carros y de vehículos que no respetan, no respetan, no respetan la vía. Este es uno de los motociclistas accidentados en las últimas horas al caer al piso luego de rodar con su vehículo tras cruzar el puente. Este es uno de los motociclistas accidentados en las últimas horas al piso luego de rodar con su vehículos que no respetan, no respetan, no respetan, no respetan, no respetan. Gracias. 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 Gracias.